Y era muy trayoso, era muy hiperkinético, y la única manera de dejarme tranquilo era con un libro. Bienvenidos a ATV Podcast, donde exploramos historias inspiradoras y conocimientos fascinantes en diversas áreas. Hoy tenemos el grato honor de tener como invitado a Haynes Wood, un chef muy reconocido, también divulgador de la ciencia en la cocina, quien ha revolucionado la forma en que entendemos y experimentamos la cocina, ¿no es cierto? Funcionando la creatividad culinaria y los conocimientos y principios científicos. Bienvenido. Muchas gracias Priscila por esta invitación aquí en ATV. Para conocer un poco más sobre Haynes, no solo por su talento culinario como un chef reconocido, sino también por su habilidad para explicar y enseñar la ciencia en la cocina o la ciencia detrás de la cocina, ¿no es cierto? Que se va reflejado en más de sus 2 millones de seguidores en TikTok. Su trabajo se centra en cómo los principios científicos pueden mejorar nuestras técnicas culinarias y en última instancia nuestros platillos favoritos. Por lo mismo, ¿cuál fue lo que te interesó primero? ¿La ciencia o la cocina? O sea, en mi caso primero me interesó la cocina, ya que desde los 9 años tenía muy claro que quería hacer esto, porque, o sea, vengo de una familia descendiente alemana y mi mamá, mi abuela, siempre, como toda costumbre familiar, siempre había buena cocina, se juntaba toda la familia a cocinar y yo me encantaba ayudar. Y eso primero fue lo que motivó la cocina, pero después lo que pasó, que ya estamos en esta época de televisión por cable, estoy hablando de muchos años atrás, ahí veía un canal donde, o sea, uno veía programas de cocina, donde había gente cocinando, gente de casa, pero después veía otros donde había estos chefs, que ya tenían sus vestimentas blancas, su gorro, y yo a esa edad no podía creer que había profesionales que se dedicaran a la cocina, de esto de una manera más profesional. Entonces ahí dije, quiero ser como uno de ellos, en ese mismo momento. Y así después empecé a cocinar, a practicar, hasta que decidí estudiar esto de manera profesional. Y la ciencia salió de casualidad, ya que en mi casa siempre había muy buena lectura, muy buenos libros, y había muchos libros de física, de química, biología, y lo curioso es que mi familia no es científica, pero siempre motivaron una buena lectura. ¿Y qué pasa? Yo aprendí a leer a muy temprano de edad, a los 5 años. Uy, desde pequeño. Claro. Y era muy travieso, era muy hiperquinético, y la única manera de dejarme tranquilo era con un libro. O sea, me daban hasta las guías telefónicas para leer. Te sabía todos los libros. Entonces, ¿qué pasaba? Me leía todos estos libros de física y química y biología porque los quería leer, simplemente. Y después, cuando entré a estudiar en la carrera, y yo siendo una persona extremadamente curiosa, a mi profesor le preguntaba todo. Le decía, bueno, ¿y por qué si mezclas agua y harina, queda esta masa elástica, ¿por qué al hornear el pan crece? ¿Por qué se dora? ¿Por qué al colocar un huevo queda blanco, queda duro? O sea, todas esas preguntas y mareaba a mis profesores. Y que todos nos hacemos la pregunta, tal vez, pero en su momento no la decimos, ¿no? Efectivamente. Y entonces, ¿dónde encontré esas respuestas? Primero me leía todos los libros de mi universidad de cocina, pero tenían principalmente recetas. Y ahí que dije, parece que tengo que volver a los libros que leía cuando pequeño.